¡Vamos! 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 ¿Te fijaste que Neuquén se escribe igual para los dos lados? ¿Nunca te preguntaste por qué? ¿Tendrá que ver con los dos ríos que se unen en la confluencia? ¿O con las bardas que suben y bajan? ¿Con la suerte? Para nosotros la palabra nos quiere decir algo más. Quiere decir que no importa en qué lugar de la ciudad vivas, todos nos merecemos lo mismo. Que podemos vivir en un lugar más lindo, más moderno, más seguro. Camines por el oeste, por el este, por el sur o por el norte, vas a ver siempre una ciudad que mira desafiante el futuro, que crece. No es casualidad que Neuquén se escribe igual del derecho que del revés. Quizás pocos lo habían notado antes. Debe ser porque Neuquén significa mucho para los neuquinos. Neuquén, una ciudad mejor. La mires por donde la mires. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, Intendente. Abracuntos partidos, la música que nos lleva a ellos. Es que es muy difícil. La música que decidimos. Es legitimada para los negros. Así será. Mira, Estamos en Cartago en esta emisión especial que intentamos meternos tardíamente, de manera vergonzosa lo decimos, porque tendríamos que haber estado acá hace mucho tiempo, cuestiones de logística, cuestiones también de ser independientes, que cuesta todo el quíntuple, pero hoy vamos a poder meternos en el caso Paineville. Hacía muchísimo tiempo que habíamos contactado con la multisectorial contra la represión de Alto Valle, de Río Negro y Neuquén, con la familia de Carlos Paineville, este taxista, bombero voluntario, que desapareció hace ya 27 meses. Indudablemente otro de los casos de desaparecidos en democracia, que tiene que ver también con la abierta participación de las fuerzas represivas. Es imposible en Argentina, el día de hoy, desaparecer a alguien sin que esté involucrado la fuerza represiva del Estado. También se entrecruza la historia de una intendencia conservadora que da la espalda a los reclamos de la familia. Todo un cuerpo de policía que increíblemente se van a enterar de que ni siquiera ponen los móviles para buscar a Carlos Paineville. Hay un detalle que es impresionante. El papá de Carlos Paineville tenía que pagar la nafta y poner su auto para hacer los rastrillajes. Muchas de esas cosas hoy en esta emisión de Cartago, acá en la ciudad de Allen. Y no quiero exagerar. Nosotros que siempre estamos con el tema del fracking y la hidrofractura, también acá en Allen, atravesados por las torres de la hidrofractura, por la extracción no convencional. Todo eso intentaremos hoy meterlo humildemente en estos cincuenta y tantos minutos que tenemos todas las semanas acá por nuestro canal. Bienvenidos. Ahora estamos en la casa de Carlos, que nos recibieron amablemente y con mucho calor de hogar su familia y nos tomamos unos minutos para dialogar con Belén. Belén, bueno, hace ya un año para meternos en el tiempo. Hoy exactamente, hace 27 meses. 27 meses hoy, cuando estamos grabando el programa. Contanos un poco lo que pasaba antes de ese día. Estamos en una casa de un trabajador, cómo era la vida de él, qué hacía para meternos en la historia de tu esposo. Bueno, Carlos es bombero, voluntario de acá de la ciudad de Allen. En ese momento estaba trabajando en el taxi de una empresa de acá de Allen, de Radio Taxi Nave. El 2 de junio del 2012 cayó día sábado, es el día del bombero, voluntario, y ese sábado, era un sábado más de nosotros, era... Era un día mucho trabajo para el taxi también. Sí, pero más que nada la noche. En el día Carlos estuvo acá, salió con los chicos hasta el centro, volvió. Tipo 5 y media nos fuimos hasta el centro, nos dejó en el centro y lo único que vimos fue que Carlos iba hasta la parada de taxi, que en ese momento era la 0 que le dicen, que está en la calle Libertad, del centro de Allen, y de ahí no supimos nada más. La 0 es el nombre técnico, es el nombre de la empresa, ¿por qué le dicen la 0? No, la 0 es la plataforma donde paran todos, donde salen todos los taxis. ¿Y ahí también se levanta pasaje? También se levanta pasaje. Nosotros lo vimos por última vez a las 5 y media, 6 de la tarde, como a las 9 de la noche, lo empezamos a llamar con mi nene más grande, con Joaquín, para que viniera a cenar. Nos cansamos de llamarlo y yo le decía, hijo, espera un cachito, porque papá seguro que está manejando y no quiere contestar. Joaquín obviamente no paró y siguió llamando y siguió llamando. Cuando a las 9 y media a mí me llama uno de los amigos de él, Pablo, diciéndome que le había mandado un mensaje bastante raro y que por favor lo tratara de ubicar porque lo llamaba y no contestaba. ¿El mensaje quién se lo mandó? Carlos supuestamente se lo había mandado a Pablo. ¿Desde el celular de tu esposo? Desde su celular. Me dice, pero y vos dónde estás? Estoy en la casa de mi mamá. ¿Pero estás con Carlito? ¿Estás con el gordito? No, le digo no estoy con él, pero ya lo empiezo a buscar. Me voy, estaba en la casa de mi mamá con los chicos y llamo a la base. Me dijeron que no estaba trabajando. Pido otro taxi, me voy a la base. Cuando llego a la base, la persona que me atiende, que es el radiooperador, que es la persona que atiende el teléfono. ¿Ya era medianoche? No, no, ya para esto eran las 10 menos 20 de la noche más o menos. Claro, ya estaba entrando la noche. Cuando llego a la base, el radiooperador que estaba ahí, que es el que atiende el teléfono y la radio, no tenía ni idea quién era Carlos, no sabía quién era Carlos, no sabía quién manejaba el móvil 13, porque Carlos manejaba el móvil con el cartel número 13 de nave. No tenía ni idea de nada, se lo describí físicamente, no sabía quién era, cuando supuestamente este amigo Pablo antes había ido a la base y le había leído el mensaje que había dejado a los compañeros. Otro amigo, otro de los mejores amigos de Carlos, que es taxista también y bombero en ese momento, dice por la radio de taxi que lo espere, que necesitaba hablar conmigo. Lo espero afuera. Vos llegás a la base, que sería la plataforma cero, y el radiooperador que está dice que no lo conoce, que no tiene idea de que él trabajaba ahí. No, nadie lo conocía ahí adentro, nadie. Cuando espero al otro amigo de Carlos, él me dijo, estaba con su celular y como si nada hubiera pasado, me dice, ¿qué pasó, negra? Me dice, no lo encuentro a Carlos, no sé dónde está. Lo estoy llamando, no me contesta, no lo puedo encontrar. Y como que si nada pasara, me dice, bueno, quédate tranquila, me dice, yo veo por dónde busco y cualquier cosa te aviso. Él se va y yo agarré, salí para otro lado y después este mismo amigo me dice que Carlos lo había llamado. O sea, fue cuestión de un minuto, más o menos, menos de un minuto. Fue un muy poquitito tiempo. Es muy raro, ¿no? Es muy raro, porque supuestamente él, o sea, hablando de Carlos, Carlos es como que primero hace el mensaje al amigo este Pablo, que en ese momento estaba trabajando en la policía, y después hace la llamada a este otro amigo, que es el taxista bombero. La cosa que, bueno, entre ir y venir, yo salí de la base, mi cuñada vive en la esquina, Analia, y no sabía si avisar o no avisar, porque yo digo, a lo mejor salió a hacer un viaje, no lo cantó, como se dice en la jerga del... Claro, sí, sí, sí. Y capaz que yo hago un flor de escándalo y capaz que aparece. Y estaba ahí, no sabía si iría, agarré y fui y le dije que no lo podía encontrar, no lo podía encontrar y no sabía nada. Para todo esto, el dueño de la base nos hizo presente, porque no lo podían molestar, porque estaba durmiendo. ¿El dueño cómo se llama? Gulelo. ¿Gulelo es el dueño de la flota de taxi? Sí, es el dueño. Para todo esto, bueno, yo salí... O sea, es muy enredado, porque en realidad Carlos, al ser taxista, sabía todas las entradas y salidas, todas las chacras, atajos y no atajos. Taxista y bombero, o sea, manejaba la ciudad. Y yo digo, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Porque acá en Allen hay chacras y entradas y salidas por todos lados. Cuando le digo al muchacho que me lleva en el auto, vamos para Roca. Me dice, pero a Roca, no sé, vamos a Roca y veamos a los taxistas de allá y hablemosle a los taxistas de allá que nos ayude. Salimos para Roca, voy llegando a la caminera y recibimos un llamado de otro de los hermanos Gulelo, que también pertenece ahí como dueño, digamos, de la base, diciéndome que el auto ya lo habían encontrado, que estaba en la comisaría 33 de Allen, o sea, vendría a ser la 33, vendría a ser de Barrio Norte, que estaba el auto ahí, porque estaban haciéndole averiguaciones antecedentes del chofer y averiguaciones sobre el auto. Nos vinimos de Roca a más de 100, llegamos a la 33 y nos dice el oficial que estaba en ese momento de guardia, me dice, no, señora, dice, acá no hay nada, le digo, recién me acaban de decir que el auto está acá. No, acá no vino nadie, vaya a la sexta a preguntar. Nos fuimos a la comisaría sexta, que es la del centro, digamos, llegó, no, acá no hay nada. Nunca vino nadie. Así con esa... Así, o sea, totalmente frío. Vos para esto, para meternos bien en el momento, ya tenías casi dos días sin dormir, estabas, ¿no? En realidad todo eso fue el sábado a la noche. O sea, toda la desesperación y la respuesta, acá no hubo nada, en los mensajes no se sabía nada. Nada, cuando quise hacer la denuncia no me la tomaron, porque tenía que esperar 24 horas, creo que eran, por una desaparición, por una averiguación de paradero, siendo uno de los mejores amigos de Carlos Policía, siendo el otro amigo bombero. Fue tanta la desesperación que, bueno, Analia pudo salir, avisarle a mi suegro y a mi suegra, ellos pudieron salir, ellos tres con mi nene más grande, Joaquín, para otro lado, y más o menos nos pudimos, como quien dice, decir, bueno, anda para allá y yo voy para acá. Pero era todo descolocado, porque no sabíamos a dónde ir, por dónde ir, y estábamos dos, nada más. Después, cerca de las dos de la mañana, nos avisan de que el auto lo habían encontrado en Neuquén. Llegamos a Neuquén, era como que si recién lo hubieran sacado de un lavadero, lustrado, limpio adentro, y hubieran ido, lo hubieran agarrado con la mano y lo hubieran puesto en una calle. O sea, completamente pulcro. No tenía signos de violencia, las puertas estaban cerradas, lo único que le faltaba al taxi era la llave de arranque del auto, una llave de la copia de mi casa y el celular de Carlos. Y Carlos. O casualidad, cuando nosotros llegamos, bueno, llegamos nosotros, llegaron los papás de Carlos, llegaron las hermanas de Carlos, llegó los dos amigos estos de Carlos y uno de ellos, el que es taxista y bombero, cuando yo le pido permiso a una policía de Neuquén de que si lo podía mirar de cerca al auto, me dice, bueno, señora, arrímese, pero trate de no tocarlo, dice, porque si no, si hay que hacer peritaje, no lo podemos hacer. Me acerqué al auto y Carlos, todos los taxistas usan la libreta, una libretita para ir anotando los viajes. Yo digo, en una de esas, capaz que en la libreta dejó algo escrito, o hay algo escrito. Cuando me acerco, veo la libreta, obviamente no podía tocar nada, no podía meter la mano por adentro de la antenilla ni nada porque estaba todo cerrado. Se me arrima uno, el mejor amigo, vendría a ser de Carlos, que es el taxista y bombero, Rafael Ortega, y se me pone al lado y me dice, negra, no toques nada, no, le digo, no voy a tocar nada, si ya me dijo la policía. Y me dice, empecé a mirar así el auto adentro y adentro del auto estaba todo limpio. El auto quedó lejos de una luz de las calles, o sea que la iluminación no daba para mirar el interior del auto. No te iluminaba como para ver detalles mínimos que este personaje vio. Adentro del auto yo alcancé a ver una botella de agua saborizada y nada más. O casualidad la persona, el Rafael Ortega, que se me para al lado me dice, ¿viste la ceniza? ¿Qué ceniza? La ceniza, fíjate, al lado del conductor hay ceniza. ¿A dónde hay ceniza? Ahí, fíjate, ¿no la ves? Con la luz que había no se veía nada dentro del auto. Eran las dos de la mañana. Tampoco había buena iluminación en el lugar. Y fue el único que vio la ceniza. ¿A usted le llama mucho la atención? Es mucho. Él también salió específicamente a hacer un recorrido que él solamente sabe por qué fue por ahí. ¿El recorrido él con quién lo hace? ¿Con la policía? No, él lo hace solo siempre. Lo hizo solo y en la mitad del camino se encontró con mi suegro y no saben por qué él paró casi a más de 50 metros más lejos de mi suegro, separado, no paró enseguida. O sea, son muchas cosas que nos llevan a él. Hay muchas cosas que... Es muy raro, hay como una instancia de, no sé si de encubrimiento, porque son términos judiciales, ¿verdad? Pero lo que nos va nombrando, uno va armando rompecabezas, empiezan a aparecer cosas muy extrañas, y muy del entorno de él, de ese trabajo. Sí. Desde ese domingo, ya a las 2 de la mañana, nosotros no encontramos nada. Era pararnos en el río y buscar, o ir a un lado, ir al otro, y buscar, y buscar, y pegar fotocopias, y todo. ¿Hacemos un corte? Hacemos un pequeño corte. Nosotros vamos rápidamente a una pausa y seguimos en Cartago en esta emisión especial. Sobre el caso Payneville, otro desaparecido en democracia. Ya venimos. Aten es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. Aten es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba. Junto a ellos, luchamos, y por ellos, seguimos reclamando justicia. soñó sin recuerdos, soñó sin nada, equilibrando en la tabla rota, como una idea pagada, como una canción sin voz. Nuestro pasado nos da orgullo. Nuestro presente es de transformación. Agrupación 27 de junio. Metro Neuquén 90.3